El encuentro comenzó con goles. No se había cumplido el minuto 4 de partido cuando, observando, aprovechaba de cabeza un buen centro de Raúl Castillo. El centrocampista llegado del Dieter Zafra quiere reivindicarse con goles. Los gallegos apenas inquietaron la portería de Iván en los primeros 45 minutos. La segunda mitad comenzó como la primera con gol de los azules. Michu, de disparo lejano, sentenciado a la eliminatoria. El canterano celebró con rabia su tanto. Los azules pudieron adelantarse de nuevo en el marcador, otra vez Michu, aunque en esta ocasión se encontró con la madera. Poco después, esta falta botada por Servando tendría el mismo desenlace. El Celta B no llegaba y José Lu intentó sorprender a Iván sin fortuna. El Oviedo pasa así a la siguiente ronda con un marcador global de 6 a 4.